Saúl El Canelo Álvarez demostró que debajo de los holgados shorts con los que suele subirse al ring, se esconden los que podrían ser los atributos más sexys y deseados del boxeo mexicano. Y es que durante el pesaje previo a la pelea contra el inglés Liam Smith, que se llevará a cabo este sábado, 17 de septiembre, El Canelo subió a la báscula enfundado en unos ajustados boxers que remarcaron su descomunal entrepierna que tuvo que agarrar para tener la bajo control. Ya trepado en la báscula que debía marcar las 154 libras, 69 8 kilos, necesarias para la categoría Super Welter, Álvarez se despojó de su ropa interior ante la mirada de decenas de personas que se acercaron a curiosear el pesaje, mientras sus asistentes lo tapaban con una toalla. Tal fue el impacto de ver al pelirrojo desnudo, que las edecanes de una reconocida marca de cerveza, tuvieron que voltearse para bajar la temperatura que el canelo les provocó. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.